El total de unidades han sido 37 unidades, básicamente se reparten en dos modelos, el Atego 14-19 y el Atego 17-26, tanto para 8 como 10 pallets, en ambos casos con tecnología Euro 5 y finalmente con todo el tren motriz 100% Mercedes-Benz. En ambos casos motores Mercedes-Benz, caja Mercedes-Benz. Esta relación nace en base a que ellos estaban buscando productos y soluciones que vayan de vanguardia. Así que en ese sentido tuvimos la oportunidad de poder presentarles una propuesta, propuesta que finalmente fue aceptada por ellos, basado en que realmente el producto que nosotros estábamos entregándoles cumplía mucho los estándares que ellos estaban apuntando de aquí en adelante. Y que también son estándares que la propia Arca Continental Lindley empieza a definir con sus principales proveedores como es Impemar. Los nuevos vehículos Mercedes tienen bastantes ventajas, empezamos con el tema de confort, el conductor va a estar mucho más descansado a la hora de ejercer su trabajo, ya que muchas veces para 10 a 12 horas en el vehículo, bastante tecnología a bordo, computador a bordo, en la pantalla podrían visualizar si es que le falta aceite, por ejemplo, velocidad de crucero, unos asientos ergonómicos, vista panorámica y sobre todo lo más importante en el tema de seguridad es la doble cabina. El Atego de por sí y como lo vimos con otras empresas, se está convirtiendo cada vez más en un referente en el mercado de bebidas, en el cual ven las principales ventajas. Primero, un tema de seguridad. El Atego posee una cabina muy espaciosa, que tiene capacidad para, en este caso, 7 personas, cómodamente sentadas, sistemas ABS, sistemas de barra estabilizadora, hacen que sea una operación muy segura. A eso le sumas la tecnología Euro 5, con motores que tienen mucho mejor consumo de combustible que la versión anterior. Entonces, en resumen, estamos atacando, número uno, el tema del mejor consumo de combustible, por lo tanto, directo impacto en los costos de operación. Segundo, seguridad, que también impacta directamente en el tema de costos, comodidad, menos accidentes. Y además, importante, el tema de disponibilidad. Estos vehículos vienen con un mantenimiento mucho más prolongado, haciendo que ellos, cuya labor de reparte, los camiones no paran, entregan a las bodegas todos los días, hacen que puedan hacer más viajes. Y, por lo tanto, pueden entregar más en menos tiempo. Es interesante el servicio post-venta, ya que ellos cuentan con un área de servicio de mantenimiento en cada locación. Eso nos va a ayudar y nos va a reducir, básicamente, costo y tiempo a la hora de hacer los mantenimientos. Queremos invitar a todos los emprendedores, a empresas que conozcan los productos de Mercedes-Benz. Tenemos una gama muy amplia a disposición de ustedes para que lo conozcan, para que vean lo último de una marca europea, lo último en tecnología, y que finalmente apostamos para que ustedes tengan un mayor nivel de seguridad y, lo más importante, una excelente economía de combustible que va a permitir ser cada vez más eficientes y más productivos.